8 Ahí lo trago los dos, quédense quietos Nah ...ymus Ahí lo paco Los paco me los cojo Otima madre vos Puta Que muy bien Conmigo wey En u Tiramos el ocho El ocho a la verga Hazme el cuatro ahi Uva No el otro cuatro ¿Cuál es el otro cuatro? Coño es que es asi Pa ve tu En ocho El cuatro Con los dos piernas arriba no jodas Si va El ocho pongo otra Porra Porra A la verga No Párate que me toca A la verga La carretilla A la verga huevo La carretilla Yo quiero salir de la camara El tonito rascado No Ya no Vente vente ¿Qué paso? Estamos prendidos Unas fotos o una video No era un video Una video Ah Estefano esta prendido El trencito Trencito Estefano esta prendido El trencito 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 Es de la ja ja ja